El próximo match, 22-17-A a la pista, 22-13-E a la pista, alianza roja, alianza azul, 22-18-B y 22-13-B a la pista. Solamente me falta el 22-17 y vienen por ahí los rompehuelcas de Bolivir. ¿Quieres un vez más que me he ido ahí? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Estás en el día? ¿Para el de Tomasus? No. ¿Aquí está? ¿Hay un buen frío? No, no, pero... ¿Qué? ¿Esa fue conmigo? ¿Qué? 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 que era obvio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!